Nada como fumarse un buen porro en la mañana Dos mil años más tarde Buenas ¿Qué decías? Entrega especial para el maestro oro de la casa Está bien, déjelo ahí en la puerta María, uno no puede tener un momento de relax A ver cómo agarra esto Lo vamos a poner aquí para abrir Agente sólido vegetal, algún vegano me lo mandó A ver Que es esta pendejada Igual y de todas maneras es gratis Así que no hay que quejarse Parece que viene con una grabación No se mantiene a ver Y con un lápiz Querido Johnny Soy tu hijo difunto Te he mandado este casco SWAT Para que hagas las cosas mejores Pero ten mucho cuidado con él Si lo usas mucho tiempo Morirás de la forma más estúpida El lápiz te lo mando para que te lo metas por el ojete Saludos a tu hijo muerto ¡Qué wea! Gracias hijo difunto Se mira muy cutre esta pendejada Me la voy a poner a ver qué tal Eso está poseído Igual se sintió algo orgásmico Si me sentí mejor que fumar porros Pero La advertencia parece que fue muy seria Así que No lo usé en mucho tiempo Solo un poco ¡Jory! Tiene que lavar los trastes Por favor Uno no puede relajarse En paz De su casa nunca Y son cachimbo Son muchos Ah La gorra La gorra Si es cierto Convenientemente La tenía en la mano Joder La gorra Si es excitante Joder Según mi reloj de sol Ya son las 3 Y es hora de mi violada matutina Voy a ver si uso la gorra El casco romano De vaquero vikingo Para ver si llego en un toque ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy güey? ¿Lo habéis estado sintiendo? Últimamente Hemos sentido una perturbación En el aura Y en el ambiente Alguien tiene la gorra legendaria Si es cierto Ayer que estaba durmiendo Sentí que algo me tocaba Ah no mames ¿Y por qué no lo matamos? Buena idea Surikata Muy buena idea Cuando lo miremos pasar Ya saben Alisten sus armas Porque esto será una batalla Concediremos ese casco A como dé lugar Ay no mames Yo ya estaba preparado Güey Mamón güey Surikata pelotudo Podrías quitarte Ese cuchillo de ahí Oblígame pendejo No miras que estoy haciendo surf Ah no Pues está bien Vamos a buscar al tipo ese Caminando por esquad En una calle oscura Y desiertica Danos el casco Pinche pelotudo No les daré nada Come on Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left it sees what Señor me podría pasar el balón Claro que si niño reculiado No hay nada mejor Como enterrar mi propio cadáver Si y con una escoba Que descanse en paz And so here we are Faking fast And our hearts are in there So take in this life Cause we won't get This moment's right 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 Gracias por ver el video.